Marcas mármol, más conocido como Aladino Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy vagabundo, si soy no sé qué A nadie le pido, yo hago mi mundo Yo vivo mi vida, como Dios me dé A nadie le pido, yo hago mi mundo Yo vivo mi vida, como Dios me dé Ahora tú me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora tú me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si debo más, tú eres la culpable Sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si debo más, tú eres la culpable Sigue tu camino, tú tienes la culpa Mucho te he querido, mucho te adoraba Mucho yo te amaba, coronada infiel Tú tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea un no sé qué Tú tienes la culpa Que sea un perdido Que sea un borracho Que sea un no sé qué Ahora tú me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Ahora tú me pides que cambie mi suerte Que cambie mi vida Que si debo más, tú eres la culpable Sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si debo más, tú eres la culpable Sigue tu camino, tú tienes la culpa Que si debo más, tú eres la culpable Sigue tu camino, tú tienes la culpa ¿Qué sí?